Aquí de Palo Verde Si le quieres tomar Palo Verde, Palo Verde es de aquí Ah, para allá, sí, ese es un metocable Aquella es una cascada, ¿ves? Sí Allá blanco, en el cerro, es una cascada de agua que baja por allí Ah, muy hermoso, los cerros ¿Hasta acá? ¿Hasta acá es Palo Verde? Ah, ¿de aquí? ¿Hasta aquí es Palo Verde? Y ahora para arriba De aquí para allá, esto tiene otro nombre, no, este no es Guaycobo, esto es... Ah, este se me olvidó el nombre, Mezuka Mezuka Esto se llama Barrio Mezuka Barrio Mezuka, acá en Caracas Y de aquí para abajo es Palo Verde Y la, o centro Y es montaña Y en Brasil tenemos también Y en Brasil también tenemos... O sea, ¿de dónde está venido así o no sé? Nosotros venimos ahorita del metro de San Agustín o sea Y en Brasil también tenemos un río de Janeiro ¿Sí? ¿Sí? Sí Yo le dije, vamos para el de Palo Verde, hay que conocerlo, después lo traje ¿Ustedes no son de acá? Yo fui a Caracas, Maracaibo, ahí Cartagena, en Colombia, Santa Marta, ahí fui a Ponto Fijo y Tucacas Y ahí... Paseí en Valencia y Valencia para acá De Valencia para acá Y aquí los Metro Cabres de Caracas